Hoy es un día festivo y reivindicativo. Algunos, año tras año, cuestionan la celebración del 1 de mayo, al igual que cuestionan la lucha de la clase obrera, manifestando que son cuestiones del siglo XIX. Permitidme que haga un recuerdo a una de las reivindicaciones de aquel 1 de mayo de 1890 en Barcelona por el presidente de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias. Por encima de las cuestiones de la política, hay otra gran cuestión, la denominada cuestión social, que es la redistribución más equitativa de la riqueza productiva colectivamente. Esta frase, síntesis de la lucha de la clase obrera, hoy, 128 años después, sigue siendo un clamor de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Mientras la economía de nuestro país sube a un ritmo de un 6%, los sueldos y las pensiones siguen destacadas. Al capital y a la derecha, compañeros y compañeras, les interesan dos cosas. Una, que no estemos unidos, y otra, que estemos dispersos. ¿Por qué ha habido por parte del gobierno de Rajoy un ligero cambio en materia de las pensiones? ¿Pensáis que la derecha del País Vasco hubiera puesto por exigencia para apoyar los presupuestos generales del Estado la mejora en materia de pensiones? Si la clase obrera no hubiésemos salido a la calle, por cierto, medidas insuficientes que demuestran que se piensan que somos tontos. ¿Cómo es posible que hace dos meses solo hubiera dinero para subir un 0,25% las pensiones y ahora las cosas hayan cambiado? Siguen poniendo parches, medidas insuficientes que demuestran que dinero hay, compañeros y compañeras, pero como siempre lo quieren repartírselo entre unos pocos. Hoy más que nunca, con una derecha debilitada por los casos de corrupción y por primera vez en muchos años dividida entre el naranja y el azul, los trabajadores y trabajadoras tenemos que recuperar aquello que nos robaron con las reformas impuestas por el gobierno de un Partido Popular autoritario y lo vamos a conseguir como se han conseguido siempre las cosas en este país, desde la unidad y desde las movilizaciones. Exigimos la derogación de la reforma laboral y la derogación de la reforma de las pensiones. Exigimos la derogación total y no en diferido del factor de sostenibilidad y exigimos reformas en la negociación colectiva. Si no nos escuchan, vamos a lanzar una creciente movilización laboral y social que obligue tanto a las patronales como al gobierno a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad. Pedimos una subida salarial nítida a través del acuerdo de negociación colectiva con la que se recupere el poder de compra, que se reparta la riqueza y que haya unas pensiones dignas y una igualdad efectiva. Compañeros y compañeras, este 1 de mayo tiene que ser definitivo para recuperar los derechos perdidos. Exigimos empleo estable, exigimos empleo decente, porque ya está bien. Está bien de que la patronal no reparta los beneficios. Es el momento de pasar a la ofensiva, no a la externalización de servicios. Decimos no a la precariedad laboral. No hay excusas para que el maltrato que está sufriendo la clase trabajadora siga existiendo. Hay que acabar con la situación que tiene España, donde unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que no tenemos poco o nada. Compañeros y compañeras, necesitamos cambios urgentes y los necesitamos.